Cuando recibes una caja de sufracafé que llega a la tienda es diferente. Es realmente algo que huele a café recién tostado y eso para nosotros es algo fundamental. Hay proveedores y proveedores y este es un proveedor de los que de verdad notas, que cuida hasta el último detalle de la calidad del producto. Hace 32 años después de estudiar la carrera me fui a Colombia, descubrí un país maravilloso, biodiverso y descubrí un producto apasionante que es el mundo del café. Debimos montar supracafé para vender café de alta calidad colombiano en el mercado español. Tenemos un gran café, con mucha calidad, un gran servicio. Nos preocupa el café, es una cosa que no la menospreciamos, al contrario, tanto en el restaurante como en el área de banquetes. Tenemos una preocupación por que el café sea un café de calidad y esté bien hecho. Yo veo la hostelería y empresas como Pastorería de Mallorca, llevamos unos años como prescriptores de este tipo de productos, prescriptores de productos de calidad que permitan al cliente evolucionar en su paladar y en sus gustos. Y creo que el café es un claro ejemplo. Obviamente, para que un café sea estupendo, lo más importante es que la materia prima, lo que viene dentro de estos sacos de 70 kilos, sea de alta calidad. Ese es el gran secreto. Si lo que viene aquí dentro no es bueno, imposible que hagamos un café de alta calidad. Nuestro proveedor oficial desde hace más de 25 años. Y bueno, pues algo habrán hecho bien cuando no hemos cambiado de proveedor. Y lo estamos consiguiendo. La gente al principio decía, pero bueno, ¿cómo voy a tomar café sin azúcar? Pues ahora, de verdad que lo prueban y dicen, pues que es verdad, es que este café es diferente y es mejor. Bueno, Colombia es un país increíble. El país tuvo muchas dificultades. Hubo épocas que era difícil viajar a determinadas zonas. Yo hace ya bastantes años, desde que empezamos a invertir. Nosotros invertimos en el Cauca con fincas propias y un proyecto que hemos hecho en los últimos 10 años. Y realmente es un avance el que ha habido en seguridad, en desarrollo, en disminución de la pobreza que a uno le anima mucho. Aparte que es un país con una seguridad económica y jurídica bastante importante o bastante grande a la hora de invertir.